Fua, que buen rico, que rico vino. Esto debe estar sabroso. Por Elias. No amigo, está re fuerte esto. Re piola. Y bueno. No, mira, me acaba de enviar un mensaje, Elias. No llego hasta mañana. Para este es un mensaje. Me ha enviado un mensaje de Maxi. Estoy afuera. Ok, vamos a ir afuera. Por lo menos, por fin vamos a verlo, Maxi. Bien. Sí o no. Vamos a tomar el sensor. Está, perdón. Vamos a ver dónde está Elias. Digo, Maxi. Ahí está, Maxi. Hola, Maxi. Hola, hola, Patrick. ¿Está bien? Ah, amigo, no te había visto nunca yo. Qué raro. ¿Qué querés? ¿Qué patrulla o...? No sé de lo que quieras. Oh, con la patrulla. ¿Qué juego vas? Ok. Va a ser la semáfora. Ok. Che, ahí hay un men atrás nuestro. A ver si se baja. Ahí tal vez. A ver, fíjate si no nos persigue. Anda más rápido. Yo me fijo. Creo que no viene más. Anda más despacio, anda más despacio. Por favor, por favor. Me estoy fijando. A ver si no. No, no viene. Ah, te iba a decir. El día se fue de nuevo donde vivíamos antes. Se fue a buscar unas cosas. Que nos olvidamos. Que vuelvan. Dijo que volvía mañana. Dime también. Bueno, dale. Ok. No había de presa, pero bueno. Let's go. ¿Es mejor? Sí. Che, te conté que ayer nos hackearon la cuenta de Paypal y nos chorearon toda la plata. Sí. Los 114 millones están afuera. Y luego hice una denuncia. ¿Y cómo es? Le hice una denuncia a la policía y me dieron un contacto. Llamé a ese contacto y me hackeó a los tipos que me hackearon y le hecharon de cuenta. Y ahora me dio la plata también. Le pido a la... Che, Maxi. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ayer no hice nada. Fue un día de mierda igual. Vinimos acá a la playa, nos tiramos en el puente. Cuidado. Mierda, más que el arma. Mierda, más que el arma. Ah, la madre. Esa nunca se recompensa, brudo. Ese menos sigue. Creo que era el que nos sigue antes. Creo que... Creo que era el que nos sigue antes. O el sorde de... ...de... Tal vez. Tal vez. Mira, ahí está el auto. Mami, amigo. Casi me mata, brudo. Me apunto con un arma y casi me mata. Es lo mal que le pegaste justo, ¿no? De la cabeza. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a estar en el departamento. Eh, bueno, ¿qué? ¿O tenés vos departamento? No, es tuyo. Bueno, ¿qué? No sé como quieras. El que sea más seguro, mejor. El que sea más seguro, mejor. Bueno. Amigo, ¿habrá más que hacer recompensas? ¿Que quiero matarme? Tal vez. Este no parece. No. Che, ¿vos cuántos años tenés? Ah, bueno. Tu abogado me dijo que vos tenías... Que vos estuviste en la guerra de los nazis. Por alguna razón. ¿Cuál es tu departamento? No. ¿Cuál es tu departamento? No, no, no. Amigo, ¿por qué me cerraste la puerta en la cara? ¿Cuál es tu departamento? No. No. No, no. Malta vista, mucho. Estos los vidrios son blindados, ¿no? Estos los vidrios son blindados, ¿no? Ah, medio mal. Este. Raro. Sí. Y bueno, eh... ¿Cómo es? No sé, eh. No sé, eh. No quiero... No quiero interrumpir... No quiero interrumpir tanto, la verdad. No quiero interrumpir tanto. 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 Bueno... Eh... ¿Cómo es? Eh... Yo estoy juntando plata para comprarme una casa nueva. O sea. O sea, me falta re poquito. O sea, tengo la plata, pero estoy esperando a que ellas pongan un poquito de plata, porque si no, estas poniendo todo yo. Y es una montaña ahí. ¿Es una casa ahí en la montaña? Ré pica. Vendería mi departamento Y cosas Eh, no, no quiero O sea, tampoco te está encantado, ¿no? No, mira, tenés play y todo, hijo de puta Buah, estoy recansado ¿Cómo? No, no quiero Oye, ¿y tú a dónde fuiste de vacaciones? Ah, Miami Ah, bueno ¿Y tu novia, cómo se llama? Eh, eh, mi novia Ah, no, mi novia la había estado por Porque estaba con otro pib Ah, huevo, la víctima Qué traumada Ya me ha pasado, así que Yo no veo que me estén teniendo What the fuck Che, ¿y vos a qué jugás en la Play 4? Eh, la serie y un poco de Fortnite Ah, huevo Sí, yo antes lo jugaba, pero Eh, como llegué acá No quise jugar más Todavía algún día Volveré a jugar, pero Sí tengo tiempo Y además de guardaespaldas ¿Trabajás algo más? Eh, no No Como traje la Como se llama la de la La stand-stand No estoy capaz de impuestos No sé qué Ah, huevo O sea, vos sos un Un profesional, experto Fenicio ¿Verdad? ¿Qué chingura? ¿Qué chingura? ¿Qué chingura? Igual a estas casas las que están ahí abajo Sí, todo Hay que diferente van muchos abogados Otros Oye, yo nunca había Vine aquí, así que ¿Aquí festeja en Halloween? Sí Sí Es como a todos Malidad, Halloween ¿Ahora qué quieres? Yo como que no me quité los lentes Eh, los dejo por acá Ok Oye, y ¿Y cómo hiciste para conseguir el trabajo este? De guardaespaldas Conocí a un amigo que era Eh Que entrenaba guardaespaldas Entonces como yo era de la guerra Me ofreció Y bueno Ah, ok Oye, y Y qué lindo escuadro, ¿no? Sí Unían con la casa, no sé El dueño no lo está reclamado No Ah, vamos a ver Tu habitación, a ver El baño es un horror chiquito Bueno, más o menos ¿Qué tenés? Ah, huevo Ah, huevo Ah, huevo Ah, huevo Ah, mira Sí, tenés Y cuánto ganás por Haciendo este trabajo Trabajo Ya, ese trabajo van a ser Cuenta mil Pero igual Por si me tienes guerra Me dan No sé Cuánto Con fin Esto, mira la madre Con razón Tienen tantas cosas Trabajando Voy a poner acá Con el telescopio Sí, mal, mirá Ahí está toda la mafia Voy a arrepiar Ahí te vení O sea, la mayoría De la gente de acá Que tienen casas buenas Tienen todos guardaespaldas, ¿verdad? Sí Algunos Tienen Misurmanes Cuidiéndolos Ah, la madre Parece que en esta calle Hasta el fondo Vivía presidente Vivía o vive Vivía La cara Se mudó Para que Te asesinara No Quieres comer algo Eh, bueno A ver, me voy a fijar acá En el almacén Permiso Fue, a tener chocolate y todo A la madre A ver, agarrarte acá una Coca-Cola Antes tenía hambre Ahora no What the fuck Bueno, creo que voy a dormir Una siesta A la madre con cervecita No Ah, huevo No temen No se debe de que así Esto está con llave No, que no queda No queda No, vamos a meternos en la cama De dormir No, vamos a meternos en la cama No, vamos a meternos en la cama No, vamos a meternos en la cama